Música Bueno, pues a través de Designo hemos organizado en el centro un taller de estampación textil sobre todo dedicado a, bueno, como veis a un público infantil acompañados por sus mamás y sus familias y demás estamos haciendo carvado de sellos para estampación, bueno, aplicando diferentes técnicas un poco también pues adaptadas a la edad de los que están haciendo el curso y demás pero sobre todo pues carvado de sellos, de estampación textil y en el que cada uno está aplicando sus diseños a sus propias camisetas Música Y de antes de terminar de la carrera yo creo que es la ilusión de cualquier diseñador entonces para mí es un sueño Música 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 Música